En este vídeo veremos paso a paso y con diferentes ejemplos cómo es el proceso que seguirá un profesional cualificado para instalar luz LED en el techo de casa. Pero antes de empezar, es interesante responder la siguiente pregunta. ¿Qué bombillas tienen un futuro mejor por delante? No es una pregunta tonta, porque aborda temas como el ahorro energético, la durabilidad y la ecología del sistema. Además, los focos halógenos irán desapareciendo del mercado debido a la normativa europea de eficiencia energética dictada para reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y desperdiciar menos electricidad. Por eso, la luz LED se está convirtiendo en una de las mejores opciones a tener en cuenta por su seguridad, su bajo consumo, su mayor durabilidad, la poca emisión de calor que producen y su sostenibilidad ecológica. En este vídeo veremos su proceso de instalación en falso techo y si no tenemos falso techo existen numerosos modelos con sistemas de superficie y para montarlos solo es necesario sacar el cableado afuera como se hace para instalar cualquier lámpara. Vamos paso a paso. 1. Medir la posición y calcular la distancia entre los puntos de luz que se van a instalar. 2. Cortar una circunferencia en el techo donde se instalará el cuerpo de la lámpara. 3. Localizar y conectar el cableado. 4. Conectar el cableado al foco y empotrar en el orificio del techo. ¡Empecemos! Una vez que sabemos cuántos puntos de luz se quieren para instalar luz LED en el techo y que quede bien integrada, se empezará por medir la posición de cada uno de los focos y la distancia necesaria entre ellos. Se calcula el ángulo y la posición en la que se instalarán las luces, teniendo en cuenta que los focos deben estar separados entre sí un mínimo de 5 centímetros para no interferir con la guía. Seguimos. Una vez que están marcados los puntos de luz, se procede a cortar en el techo la circunferencia en la que se instalará el cuerpo de la bombilla. Las medidas de la circunferencia suelen venir perfectamente detalladas en el envoltorio de la propia lámpara, aunque el profesional responsable de la reforma sabrá qué es lo mejor en cada caso. Para recortar la circunferencia, se equilibra a la máquina cortacírculos. En su defecto, se calcula el diámetro a partir del aro de la propia lámpara y se corta el falso techo tantas veces como focos vayamos a instalar. En tercer lugar, se localiza el cableado y se saca por cada uno de los orificios efectuados en el falso techo. Aquí es cuando viene el verdadero trabajo de un electricista, manejar y segregar el cableado para conectarlo. Los cables se conectan en neutro, se pelan y se ponen a nivel. Se trenzan con una buena torsión y se conectan al driver, que se encarga de transformar la tensión que recibe la red eléctrica y la adapta a la luminaria LED. Y para finalizar, una vez cableado y conectado el foco, se recogen los cables y se empotra la lámpara en la circunferencia abierta en el falso techo, ejerciendo una suave presión en su sistema de muelles para que quede perfectamente encajado. Esperamos que esta guía haya servido para conocer de forma sencilla y ordenada cada uno de los pasos que de forma general dará un profesional de confianza para instalar luz LED en el techo de tu casa.